Música Bueno mis amigos, soy yo, Energy, y estamos acá con un nuevo video Y como ven estoy de vuelta a mi cuarto porque otra vez es muy tarde en la noche Y no quiero hacer mucho ruido Y hoy estamos acá porque acaba de salir el nuevo trailer internacional de Power Rangers Así que hay que ir a verlo ya mismo y vamos There's something in there Philly, where are you doing? Guys There is I know something happened with you, okay? I'm not the same I feel like we need to go back out there It's happening Well that was the trailer international, it was good, but I think it was nothing different from the official trailer that came out for a few months No sé, it was the one I saw, but I still didn't do reactions to the trailer because it was not on the channel Pero creo que no tuvo nada de diferente Pero bueno, estuvo bueno Creo que la película sale en marzo o febrero No recuerdo Pero sin duda voy a ir a verla Y si, se ve muy buena En fin Muchas gracias por ver el video Suscríbanse al canal Denle me gusta al video si les gustó Y nos vemos muy pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.